Doctor Doom y sus trofeos El día de hoy se ha estado circulando en redes sociales unas imágenes sumamente interesantes pero sobre todo impresionantes en relación a la nueva temporada del videojuego conocido como Fortnite, el cual tiene una colaboración con Marvel algo que ha llamado mucho la atención respecto a este tema además de que ya se sabe que el villano principal de dicha colaboración como tal mencionado, juego de Marvel es Doctor Doom incluyendo que tiene un castillo allí, como su fortaleza y guarida es el hecho de que varios usuarios se han quedado sorprendidos en cuanto a lo que tiene consigo dentro de dicho castillo además se han demostrado sus hazañas que ha llegado a realizar al enfrentarse a otros personajes de Marvel lo más turbio de esto es que se conservaría algo de ellos como un recordatorio de su victoria al haberlos derrotado y asesinado Reed Richards o lo que queda de él en los cómics Doctor Doom ha llegado a derrotar y asesinar a Reed Richards asimismo se ha podido lastimar Reed seriamente de manera física, psicológica y emocionalmente sin embargo lo más tétrico es que Doom una vez que asesinó a Reed este utilizaría sus restos, su cuerpo sin vida convirtiéndolo y dándole una forma estética como un recordatorio de su victoria con el enemigo jurado que esta vez tuvo Sue Storm o lo que quedó de ella lo más turbio es que conservaría el cadáver invisible putrefacto de Sue encerrado en una vitrina lo que puedo decir en cuanto a Doom en los cómics es que el nivel de retorcidad no tiene límites tanto incluso ha llegado a torturar Johnny Storm, sus restos o lo que quedó de él su corazón quien Doom utilizaría como fuego para su chimenea en los cómics Doom ha llegado a asesinar a Johnny atravesando su pecho asimismo una vez que hizo esto acto seguido desintegraría a Ben Green la mole matándolo instantáneamente incluso en Secret Wars Doom llegó a convertir a Johnny en un sol viviente Ben Green, la mole, sus restos o lo que quedó de él lo más sorprendente de este caso es que es una clara y gran referencia a lo que hizo el personaje en los cómics lo más turbio de esto es que fue lo que hizo con el cuerpo de Ben Green la mole Doom tras haberlo asesinado este mediante su retorciadamente utilizaría sus restos para fabricar crear una silla, un trono hecho de roca que una vez formó parte de Ben la mole esto como recordatorio de su victoria contra sus enemigos mortales los cuatro fantásticos Doctor Strange o lo que quedó de él el ojo de Agamotto X Strange Doctor Strange siendo uno de los usuarios de magia más poderosos dentro de Marvel junto a Scarlet Witch en los cómics Doctor Doom además de tener tecnología sumamente avanzada este posee un sinfín de conocimientos en cuanto a magia Moon Knight o lo que quedó de él una de las dagas de luna del personaje en los cómics Doom sí ha llegado a cruzar y enfrentarse con él Magneto o lo que quedó de él el casco de Magneto como trofeo y recordatorio de su victoria y eso que Magneto es uno de los cómics es considerado como un mutante nivel Omega nivel Omega es la calificación que se le da a los mutantes más poderosos de todo Marvel Silver Surfer restos de la tabla del personaje en los cómics han llegado a aparecer en esta casa y eso que Silver Surfer es uno de los heraldos más distinguidos de los cómics así como uno de los personajes más rápidos dentro del universo de Marvel Thanos restos de su característico casco en los cómics ha llegado a ser derrotado por Doom incluyendo que tiene un poder OP tremendo lo que quedó de Thanos fue solo su cráneo y su columna vertebral en ese momento Doom era prácticamente un dios y sin duda la muerte más sorprendente que se puede ver en aquel juego es Galactus o lo que quedó de él el cual Doom ha llegado a derrotar y asesinar dejó su casco en el mar en los cómics de uno ha llegado a encararlo y eso que Galactus es uno de los tres cósmicos más poderosos de toda la galaxia y la creación de Marvel si quieres saber más acerca del mundo cómic este es tu canal te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowldecomic gracias por ver este video hasta la próxima